La dirección de documentos TV ha rescatado en estos archivos un documento periodístico de mucha importancia en la historia de Chile. El documento se arrinconó olvidándola y nunca se emitió. En aquel tiempo se intentó cesurar una parte de él, pero para respetar el trabajo del periodista no se manipuló la información y se retiró de la programación. El programa tenía dos partes. La primera, unos minutos de un debate en la televisión chilena en la que se podía adivinar el clima de tensión que vivía en aquellos momentos el pueblo de Chile. Que el pueblo de Chile se vaya dando cuenta del engaño y del ilusionismo que ha sembrado el gobierno de la Unidad Popular. No, para adelante puede hacer cualquier vaticínio. Ahora descendieron. Tuvieron menos que en la elección pasada como partido y no recogieron nada de los votos del señor Alessandro. Esos son los hechos. Para adelante, hágase cualquier ilusión. Yo creo que tiene pleno derecho. ¿Usted también? Sí, sí, yo no he anunciado nada para adelante. No, pero como usted anuncia... Yo he verificado hechos, yo he hecho el balance. ¿Usted anuncia en que esta va a ser una república marxista? Yo le digo que con el resultado de la última elección, cualquier elección próxima, el marxismo la pierde en Chile. Y si no fuera por los votos radicales que los apuntalaron y que son votos democráticos en su inmensa mayoría, el marxismo seguiría siendo minoría en Chile. Si en eso de democracia, oiga, no venga usted a discutir de carácter democrático. Es decir, yo tengo el mismo derecho que tiene usted a hablar de democracia. Pero no es el venir... No, señor, es usted el que viene aquí a distinguir y a colocar aquí determinados remoquetes. Yo creo que ha sido útil, que pedagógicamente ha sido útil que los telespectadores hayan observado lo que ha dicho aquí el señor Sergio Nofrejano. Creo que es útil. Aquí viene Sergio Díez, presenta al Partido Nacional como un partido muy civilizado, jurídico, de gente democrática, da una imagen que ahora es interesante que los telespectadores, al margen de cualquier cosa que yo pudiera calificar, ¿qué más voy a decir? Si sobre el presidente del Partido Nacional, él se ha retratado, de cuerpo entero, íntegramente se ha retratado. Ya sabe el país, esto es, estos son, señores telespectadores. Ahora, él se ha referido al lamentable incidente así, justificando. No lo ha dicho. No lo ha justificado. Usted no tiene derecho, señora, a venir a decir la verdad, señor. Un carajo, y un sinvergüenza, y un mentiroso, yo no se lo ha dicho. Bueno, señor, esto es el señor Jalpa, señor. Usted no debe venir a mentir en esa forma. Esto es el señor Jalpa. Yo lo he dejado a usted. Yo no lo he justificado y no mienta, señor. Sea más hombre. Sí. Aquí el que no tiene argumento, el que no es capaz aquí de escuchar es usted, señor. Yo no he justificado, señor. Yo no soy matón, señor, porque si no le pego por no ensuciarme las manos. Por favor. Cámara, por favor. Yo aquí he sido objeto de una agresión, de tratar de impedir de que siguiera hablando. Aquí vienen, y todos ustedes representan acá menos que el gobierno. Pero, acá hay un señor que no tolera que se comente, que se explique lo que le está diciendo. Claro que hay esos procedimientos en los regímenes nazis. Claro que es eso lo que están haciendo en Brasil, donde la derecha está gobernando y está bañando en baños de sangre en Brasil. Pero aquí ya se sabe ya lo que ocurre. De que aquí, en este programa del canal del Estado, acá, señores, se agrede al representante del gobierno, porque el representante del gobierno comenta lo que se ha dicho. Aquí el moderador ha tolerado que se formulen declaraciones sediciosas muy graves en relación al país. Y el moderador ha tolerado luego el hecho de que acá se pretenda silenciarme. Aquí no hay una situación de equiparidad, señor. Aquí no hay una situación de igualdad. Aquí hay, por una parte, un gobierno que procede democráticamente, escuchando, contestando, comentando, diciendo las cosas. Y aquí hay actitudes de justificar la violencia y de venir a ejercer aquí la violencia, señores. El 14 de septiembre de 1973, hoy hace justo 14 años, llegamos a Mendoza, en la cordillera andina argentina, José Manuel Alaiz Cámara, Antonio Torreblanca, responsable del sonido, y en España se quedaba Luis Tomás Melgar, coordinador del programa Datos por un Informe. La frontera de Chile estaba cerrada. Tres días antes, el presidente Salvador Allende había muerto en el asalto al Palacio Presidencial. En aquellos momentos, la situación caótica en Chile era la económica. Y la política, el 29 de junio, había habido un golpe de Estado abortado por el general Prato. Aunque las elecciones de marzo, las últimas parlamentarias, habían sorprendido a muchos porque la Unidad Popular de Allende había recibido un apoyo mayor que en las de 1970. Este es el programa, el primero filmado después de la muerte de Allende, que nunca se emitió en televisión española. Este es el momento en que entra el primer vuelo, los pasajeros del primer vuelo comercial, que han llegado a Santiago de Chile. ¡Quieto, quieto, quieto! A ver, si usted no quiere que yo le haga entrar el pegar a Santiago de Chile, usted no puede, ya no puede. Por eso, yo le estoy dando facilidades, todas las facilidades que quiera, pero no puedo dejarlo entrar. Tenemos un caso especial aquí, señores, dijo al señor Vega, de allá de la planta. La planta de agua. De Puerto Montes, no. Central de Kilo. Necesito ubicar al señor Vega de planta de agua en Whisky 1. La maleta me la abre, por favor. Estoy en control sur, está aquí su hijo, que me... Quiero que me ratifique si tiene un hijo, Héctor Enrique Vega García. Esto es correcto. Conforme, ¿de dónde es su hijo? Repítame. ¿Dónde se encuentra su hijo? ¿Dónde se encontraba? Bueno, estamos, vamos a comunicarlo con él, ¿ah? Correcto. Ahora. ¿Dónde se encuentra su hijo? ¿Dónde se encuentra su hijo, Dr. Martín? ¡Gracias! ¡Camarada! ¡ акudida! ¡Hacerte! ¡Reventes! ¡Ahora ya se siente! ¡Presente! ¡Presente! ¡Ahora ya se siente! ¡No has muerto, no has muerto! ¡Solamente has quedado dormido como duermen los tallos en su rosa de espina! No has muerto, no has muerto, solamente has quedado dormido como duermen las flores cuando el sol se reclina. No has muerto, no has muerto, solamente has quedado dormido como duermen las rosas en sus tallos de espina. Son en este momento las seis de la mañana. Se acaba de levantar el toque de queda y amanece en Santiago. El toque de queda vuelve a implantarse a las ocho de la noche. Gracias. Por favor. Me da sus documentos. El padrón, el carnet, ahora la maleta atrás. Vamos a tener que irlo de vuelta para la puerta. El capó, por favor, levante el capó del vehículo. Padrón, el net chofer. ¿Usted vive aquí en el sector? No, venimos de la posta central, esa noche. Quería volver a la casa, pero no hay caso. Ah, van regresando ahora. Estamos regresando, estos son los choferes de las ambulancias. No hayan por dónde tirar. No hay muerto del capó, por favor. No, han dejado salir con el vehículo. Sí, va bien. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Es que nos levantan acá, por favor? Sí. Vamos abriéndola. ¿Tiene algún arma, señor, que no hay inquilito? No, ninguna arma. No tenemos arma, más que una pistola a follío, o sea, de esas de... ... de Fugier. Ya. Tanita, ¿por qué no le muestro la pistola a follío? No, no, no. Sin arma. Quiere solo y sin arma. ¿No vienen ustedes de adorno? No, tres, de hermana mayor. ¿Aquí quiere ver el punto, por favor? Ya. Muchas gracias. Me guardo. Ya. Muchas gracias. Muchas gracias. Se sintió intenso fuego desde estos departamentos que están en la torre de enfrente. Departamentos que ya en general han sido evacuados, por cuanto ahí había... ...extremistas extranjeros. Perdona que le interrumpa. Por ejemplo, aquel soldado que está en aquel momento sacando una... ...una... Esa es la... ...señal que indica de que ese departamento ya en estos momentos terminó de ser registrado. En este patio se puede apreciar en forma más nítida los efectos que en sí produjeron los rockets que dejó caer la aviación. Ahí están todos los agujeros. Son los portillos grandes. Más bien defecto penetrante. ... ... ... Por parecer se combatió bastante en el día de hoy. Y en el lado de acá eran las instalaciones donde estaban también parte del despacho del presidente y está la sala donde se suicidó el ex presidente Allende. En esta dependencia fue encontrado el cadáver del ex presidente Allende. Haciendo una reconstitución de la escena, para que ustedes entiendan, aquí había un sillón abosado a esta muralla, confortable de felpa, se sentaría aquí, a esta altura más o menos, sentado, se puso el arma bajo la barbilla, hizo un disparo, fueron dos proyectiles los que salieron, y ahí estarían arriba los proyectiles una vez que salieron de la caja craneana. Como presidente del Partido Demócrata Cristiano, ¿cuál cree usted que fue?